El Recreativo de Huelva comienza a recuperar efectivos de cara al importante partido de este domingo en Telecija, donde al decano no le vale otro resultado que no sea la victoria para salirse de la zona comprometida de la que se encuentra la tabla solo dos puntos por encima del descenso directo a tercera división. Carlos Lazo y Nacho Monsalve regresan tras cumplir un partido de sanción, mientras que Rafa de Vicente, al que unos problemas estomacales los dejaron fuera de combate en la última salida a la línea, también está disponible junto al resto de efectivos. Además, el club ya ha recibido lo que hay de la Federación Española para inscribir a Natalio, su último refuerzo invernal, por lo que también está disponible. De este modo, la única baja confirmada por lesión es la del capitán Antonio Núñez, al que le quedan aún algunas semanas para recuperarse de su rotura de fibras en el soleo, mientras que Diego Jiménez y Toni Robaina son dudas por distintas molestias musculares, aunque en principio no deberían tener problemas ambos para el próximo partido. La plantilla recreativista es consciente de que se juega mucho en esta recta final de temporada y que tras los ceses de los dos técnicos en esta campaña, Javier Casquero y Ángel López, y a la espera de que llegue el tercero, son ellos los que tienen que asumir la responsabilidad y asumir el reto de salvar la categoría y con los menos apuros posibles.